en el micro y macro centro de la ciudad. Este es, entre otros, uno de los factores causantes de la congestión que existe en el casco céntrico. Se ha notado ya muy llamativamente el mal estacionamiento que realizan los salteños, ya sea en lugares que no están permitidos. Bueno, por eso también la cantidad de actas que tenemos labradas ya en este semestre. Bueno, ahora hemos implementado ya los medios tecnológicos que nos permite la Ley Nacional de Tránsito usar. Así que, bueno, no solamente están las camionetas, digamos, con los cinemómetros móviles dando vuelta por la ciudad y sacando las fotomultas, sino también ya el personal del municipio, de la Secretaría de Tránsito, con los celulares que están totalmente homologados y permitidos por la Agencia Nacional, sacando las fotomultas también, sobre todo, de los malos estacionamientos. El mal estacionamiento está causando muchos perjuicios en lo que es la vía pública, porque dejar un auto mal estacionado significa que la persona está obstruyendo lo que es el normal funcionamiento del tránsito de la ciudad. Y bueno, y no por uno o dos o tres autos, nosotros estamos perjudicando a miles de salteños que están circulando de una forma debida y que tienen el respeto, se merecen el respeto de todas las personas que estamos, digamos, ocupando la vía pública.